Los primeros fifís surgen en el porfiriato. La palabra fifí se ha estado utilizando para describir a empresarios, a la prensa y hasta un sector de la población. El término se empleó por primera vez en México durante el porfiriato debido a la fascinación hacia lo francés. La Real Academia Española define fifí a una persona presumida, que ocupa de seguir la moda. En el porfiriato el deseo de modernidad comenzó a traerlo extranjero para incorporarlo a México. Porfirio Díaz admiraba a Francia, sobre los demás países. Primero llegaron las tiendas departamentales que buscaban parecerse a las boutiques francesas, e incluso traían modistas francesas para vestir a la población pudiente, con los estilos más reciente de Europa. A partir de entonces era común observar en las calles a damas con una cintura estrecha, gracias al uso de corsés que las sofocaban, y a los hombres con sus trajes cortado a la medida bastones y sombreros de copa alta. Cabe mencionar que fifí se le llamaba a un pájaro que tenían sólo las gentes pudiente de esa época.